El horóscopo De mi papá Me dejó la casa y esta carta ¿Y nunca le ha pedido a nadie que se la lea? Yo no entiendo que un telegoto es así Que no pueda leer su cuenta O sea, que no pueda leer su carta Ya Si la escribimos en manuscrita Es un círculo también Pero con un sombrerito a la derecha Puedes decir sombrero en vez de sombrerito ¿Quién es la profesora aquí? No, no Cámbiame el tonito Pestaña, lárgame, devuelvo Yo no te pedí a aprender a leer ¿Y no quiere acaso? Mejor vamos a leer unos poemas de la Gabriela Vistar No me gusta esa señora ¿No la he leído? Dame una mano y danzaremos Dame una mano Es fácil Es fácil, ¿eh? Yo no era un alumno Parecía Pero era una enana Enana por dentro de la cabeza Las profesoras están en colegio Y yo no Mi Ma Ma Me Mi Ma Bien No me trates como una retardada No te trato como una retardada Te trato como una analfabeta Te puedo enseñar a leer y escribir a ti Yo solo quiero aprender a leer No, y si no se pueden separar las dos cosas, Jimena ¿Y cómo es el escritor? Que solo escribe Y si no se pueden ser